Pasa la hooka, si no le voy a dar con esa Y la cosa suena ra, y la cosa suena ra Scooby-Doo-ba-ba Y el pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y la cosa suena ra Y la cosa suena ra Scooby-Doo-ba-ba Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum-pum-pum-pum-pum Y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, y el pum 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 pum, pum 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 pum, y la cosa suena ra 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 ra, Scooby Doo pa pa, y el pum 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 pum, tú quieres hookah, pásamelo vente, 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 Tú quieres hookah, pasamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Tú quieres hookah, pasamelo el 20, tú quieres hookah, pasamelo el 20, si no, te voy a romper los dientes. Pásame la maldita manguera, si no te voy a hacer tu lío aquí mismo que fue. Pasa la manguera. Pasa la manguera, si no te vengo con problemas. Pasa la manguera. Pasa la manguera. Pasa la manguera, si no, te bajo con problemas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!